¡Gracias! ...y lo define como algo vital, metólico, lo que no significa necesariamente optimista. Muy típico por lo que no le parece bien, pero generoso está el desbordamiento cuando se trata de reconocer los logros ajenas. Esta personalidad, junto con su extraordinaria capacidad de trabajo, nos da todos estos méritos que voy a usar. César López Gustavo fue alumno del ilustre don José María Soler, que le viene su pasión por la historia. Sus estudios y trabajo le obligaron a viajar por diferentes regiones españolas, pero sus raíces siempre han estado en la ciudad que le dio nacer y crecer, y en el barrio del Rabat, donde jugó desde niño. Su vocación hacia el estudio de la historia le llevó a investigar con un rigor envidiable la de su ciudad natal. Autor de numerosos artículos sobre el movimiento obrero villense, sus diversos trabajos historiográficos se centran fundamentalmente en el análisis de la villena contemporánea, en su panorama socioeconómico, político, ideológico y cultural. César López, que ha publicado cerca de una decena de libros y continúa con su labor investigadora, y desde 2014, es miembro del jurado de los premios de investigación de la Fundación José María Soler. Fruto de este afán de recuperar y poner en valor la historia de Villena, en marzo de 2017, se produjo un acontecimiento importantísimo para conocer en profundidad y con un rigor absoluto la historia de nuestra ciudad a lo largo de los siglos. La publicación del libro de César López Gustavo, Memorias del Poder Municipal en Villena, ayuntamientos de la ciudad durante los siglos XIV al XXI. Un libro cuyas investigaciones se han prolongado durante varias décadas, y cuya relación ha llevado más de dos años a López Gustavo y que ha visto la luz en este año. Ese amplio volumen, de más de 660 páginas, recoge los gobiernos que han regido la ciudad desde 1240, con la muerte de Fernando III del Santo y el inicio de la conquista a los musulmanes. Memoria del Poder Municipal de Villena, recoge la sucesión de gobiernos y personas con responsabilidades en la ciudad de Villena. La grandeza de Villena se confirma en datos innumerables, anécdotas y grandes peticiones recogidas en este libro, que hace memoria fiel de la sucesión de personas al servicio de la ciudad. Pero sobre todo, también es importantísimo este libro, puesto que representa el ser la llave para futuras investigaciones y un legal licenciar para comprender la historia de la vida. Por todos estos momentos, se le concede la arracada de oro a don César López Gustavo. La granja familiar del año 2017, don César López Gustavo. Le hace entrega de la arracada de oro el alcalde, señor Francisco Javier Esquemiro. Gracias. Señor Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, amigos y vecinos de Villena, muy buenos días y un saludo muy conocido. En primer lugar, quiero dar la gracia con el jurado por haber premiado mi candidatura a la concesión de la Alacada de 2017 a título individual, propuesta presentada por el Foro Cultural de San Antonio, a cuyo componente uno a uno envío un abrazo y mi gratitud. Así mismo agradezco de manera muy afectuosa a las numerosas asociaciones, entidades y empresas de la ciudad el recuerdo que me han proporcionado para impulsar esta concesión. Al igual que a todas las personas que me han ofrecido de manera individual su respaldo incondicional ante reconocimiento de mi nominación. Agradecimiento que hago extensivo a mi peña de amigos escotados. Mi enhorabuena a los presidentes y socios de las compasas de Moros y Cristianos por haber obtenido también el galardón de la Alacada de Oro en su categoría colectiva, precisamente por cumplir este año y el 175 aniversario desde su fundación y participación en la fiesta de en honor de Nuestra Señora de las Vistudes. De igual modo quiero felicitar a la familia de Miguel Coronel, tristemente fallecido el pasado 22 de noviembre, que como reportero de la historia, tanto contribuyó a la memoria gráfica de nuestro pueblo, dejando contancia virtual de multitud de aspectos de la cultura popular vienes. Y a Isidro Rosalde Zarnar, quien fuera uno de los primeros profesores de la formación profesional en Villena desde los salones parroquiales de Santiago, quien también ha hecho mucho, mucho, con la memoria gráfica referida a las fiestas de Moros y Cristianos. Muy dignos merecedores ambos del diploma de la ciudad, con el que como premio a su trayectoria personal son distinguidos hoy. La concesión de la Alacada de Oro de la ciudad supone para mí un gran honor, que acepto y agradezco de corazón por tratarse de un precio que se me conoce como reconocimiento a mi dedicación a la investigación de la historia de Villena, Ciudad que vivió en nacer y crecer y a la que tanto quiero. Pase el día y pase el año, la Alacada de Oro siempre será para el símbolo de unos sentimientos y una cesta de un pueblo que no olvidaré. No pido de grande general destacar que este premio que les digo de subir un preguntamiento de la ciudad es también un premio y un abrazo para quien fue mi mujer y que hoy desde el cielo estará siguiendo muy compacidad el texto. Sólo añadiré a estas palabras que los fulgantes destellos que encendieron mi vocación por el estudio de la historia de nuestro pueblo vienen de los ilustres guionenses José María Sorrell García y Sebastián García Rampines, cuyo magisterio tuve la suerte de disfrutar muy de cerca. Ellos con su cercanía y con su amistad, con su ejemplo, me llevaron a enviar su trabajo como historiador, su voluntad, su importancia, a toda prueba para llevar a cabo su obra y sobre todo a quedar deslumbrado por la gran perseverancia que ellos dijeron y que cada uno de ellos acometió la resolución de los compendios históricos que publicaron sobre su estado también. Como anécdota y para terminar, diré que el inicio de mi investigación sobre la historia de Villena comenzaba naciendo porque este otro año termino. En mis noches de asistencia a las vigilias mensuales de la relación nocturna en la parroquia de Monta María, aunque nunca he podido saber si mi concurrencia a estas funciones religiosas era debida a un devoto fervor o a que el pura de Monta María, una vez cumplido mi turno de vela al deserario y que había expresado mis oraciones, me facilitaba para todo el resto de la noche la clave del despacho parroquial. Para poder consultar los niños parroquiales que han diseccionado ya en el consigo para realizar la categoría de los perros rápidos como me ha propuesto. A través de aquella búsqueda de cubrir la naturaleza falancesa de los antepasados de compositor que provenían de Guión en todos los papeles primitios, así como las raíces vigentes del también compositor del siglo XVI a Morocio Totes. Y lo más importante es convencer a tomar cariño a aquellos antiguos documentos cuya caminografía apenas entendía. No me voy a hacer temprano gracias por vuestra generosidad, apoyado en este precio, gracias a mis hijos que siempre siguen muy acentamente mi trabajo y como he dicho antes, un recuento muy emocional para mi mujer que hoy se me va a decir la fuego de mi piedra no contiene la depresión. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos